Muy buenos días, buen domingo. Voy a conversar de inmediato con el señor Freddy Bernal, nada más y nada menos que gobernador del estado Tachia, parte de Mérida. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días, Carlos. Siempre un gusto estar aquí en tu programa. ¿Cómo están las cosas por allá por el Tachia? Pero bien. Estamos trabajando bien fuerte, ¿no? ¿La lluvia? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha tratado? Nos han dado muy duro. La zona del Tachia, la zona de los Andes, es una zona que cuando viene la época de lluvia, bueno, tenemos desastres, los ríos se desbordan, las quebradas, hay impacto sobre todo en la vialidad. Pero, a pesar de las dificultades, hemos hecho un esfuerzo importante de responder. Y fíjate, Carlos, la pregunta. Nosotros en Tachira, la oposición tiene 16 alcaldías y los afectos al gobierno tenemos 13. Sin embargo, se ha visto lo que es la coherencia en el gobierno en este impacto de las lluvias. ¿Por qué? Porque cuando impactan las lluvias y se desborda una quebrada o se desborda un río o cae una luz, ¿qué importa si esa comunidad votó o no votó o por qué drogía tiene? Entonces, ahí hemos trabajado de la mano el gobierno nacional, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y los ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, la gobernación y las alcaldías. Y eso lo comienza a valorar en positivo el pueblo del Tachira. ¿Y por qué? Porque durante muchísimos años el Tachira fue como un campo de batalla. Sectario. Era una diatriba. Había sectarismo político. Sí, había enfrentamiento, más que eso, había enfrentamiento político. Y la gente se cansó de la violencia, de la amenaza, de la falta de coordinación. Y ahora el pueblo del Tachira ve en positivo cómo hay una armonía entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la gobernación del Estado de Tachira y todas las alcaldías, incluyendo las de la oposición. Los alcaldes de mi oposición me llaman permanentemente y yo los apoyo con maquinaria o con insumos, nos ponemos de acuerdo, sumamos qué tiene usted, qué tengo yo. En estos días, por ejemplo, en lo de la lluvia, nosotros encontramos una gobernación muy deteriorada en todos los sentidos. Entonces yo le pedí al presidente unos recursos para reparar maquinarias. Reparé maquinarias de la gobernación, pero también ayudé a reparar maquinarias de las alcaldías de oposición. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil que cada alcalde allá en la montaña tenga su propia maquinaria para que pueda responder en el momento y no que yo las esté enviando desde San Cristóbal. Entonces creo que una de las principales ganancias que ha tenido el Tachira en estos últimos siete meses es la estabilidad política, la estabilidad social y la coordinación entre los tres niveles de gobierno y eso lo estaba logrando el pueblo. ¿Cuál ha sido para ti el momento más difícil como gobernador? Pero realmente, fíjate, estos siete meses han sido como de estabilización del gobierno. Realmente los momentos más fuertes ocurrieron cuando era protector, porque estuvo la tensión del 2019, la locura esta de los gringos por la frontera, vino la pandemia con toda su fuerza y tuvimos que manejar la entrada de más de 126 mil con nacionales que venían de América Latina, pero realmente ahorita ha sido estabilizado el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre gobernador y protector? Bueno, que protector... Ambos nos protegen a la ciudad. No, claro, ambos nos protegemos, pero como protector es una figura administrativa que coordinaba los entes del gobierno nacional en el Estado. Ahora yo soy el responsable de lo bueno y de lo malo. ¿Ese calle te puso blanco como protector o como gobernador? No, se me dio puesto a lo largo de los años. Adelante, ¿qué otra cosa importante? Pero fíjate, Carlos, mira, en estos siete meses ha habido un cambio sustancial y la gente lo valora. Fíjate, lo siguiente. Comenzamos con la recuperación de los espachos educativos. El liceo Simón Bolívar, que es un liceo emblemático de primeros años del siglo pasado, totalmente recuperado. Con apoyo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, vamos a reparar 24 escuelas, de las más importantes de todo el Estado. No, ya comenzamos, ya comenzamos. Ya están en desarrollo la reparación de la escuela economista de Yalitza Santaella. En materia de salud, el Hospital Central de San Cristóbal, bueno, tenía el área de nefrología y urología, era un desastre. Chorreado por todas partes. No tenía aire acondicionado. Bueno, ya está totalmente rehabilitada. Estamos ahorita en un plan para abordar las calderas. Igualmente, otras áreas del Hospital Central y de otros hospitales al interior del Estado. Hemos abordado principalmente con mucha fuerza la recuperación de la vialidad. Es importante señalar, y así lo saben los tachirenses, que durante muchos años no hubo inversión. El presidente Nicolás Maduro me aprobó unos recursos y hemos abordado ahorita obras importantes frente al San Vilán San Cristóbal, la gente lo sabe, entre San Antonio y Ureña, entre Bramón y Delicia, y especialmente la entrada del Táchira. La entrada del Táchira, Carlos, es una larga vía de 126 kilómetros, pero que parece que lo hubiesen bombardeado, totalmente deteriorada. Bueno, gracias al apoyo del gobierno central y la gobernación, hemos comenzado una recuperación integral. Y la gente comienza a ver que en apenas siete meses hemos podido mostrar mayores logros que en años anteriores. Y hay un elemento bien importante para el Táchira, que es la seguridad. ¿Qué era el Táchira cuando yo llegué hace años de protector? Bueno, en manos de los criminales, las bandas paramilitares, se cobraba extorsión, se cobraba vacuna, extorsión, secuestro, hasta se descuartizaban seres humanos en la frontera. Me dicen que ahorita hay mucha alcabalda. Mira, mire, oye, 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 para allá. ¿Qué es hoy el Táchira? Es el cuarto estado más seguro de Venezuela. Y decir eso, siguiendo la frontera con Colombia, yo lo asumo, con respeto a todos los demás gobernadores, como el estado más seguro del país. ¿Por qué? Porque yo tengo esa frontera caliente del paramilitarismo colombiano. Y a pesar de eso, hoy en Táchira no hay cobro de vacuna, no hay extorsión, no hay secuestro. ¿Y qué significa eso? Ha vuelto la inversión. Se están abriendo empresas, comercios, hoteles, posadas, y la gente de a pie sale a la calle con tranquilidad, con sus carros, a caminar, sin problema que un bandido lo vaya a abordar. Héctor Rodríguez dice que el estado más seguro es Miranda. Bueno, claro, para cada gobernador seguramente cada estado es el mejor. Pero, en razón a la verdad, no es igual. Vamos a nombrar un juez. No es igual. Un estado del centro del país, siempre lo veo de mi amigo León Heredia, que es un estado central, el estado Yaracuy, que hablar del estado Táchira, que tiene a los rastrojos, a los urabeños, al tren de Aragua, a las bandas criminales, a la extorsión, al secuestro, del lado ya de Colombia. Situación que esperemos se resuelva en los próximos meses con la llegada del presidente Gustavo Petro. ¿Y cómo afectan esas bandas al Táchira? Claro, fíjate. Hace como dos meses, el tren de Aragua, que es una banda criminal que se instaló en la llamada Parada, lanzó una granada fermentaria en San Antonio, lanzó una granada fermentaria en Ureña, y quería otra vez posicionar la violencia. Yo tuve que decirle de manera jocosa, decirle, tren de Aragua, si usted pasa la frontera, yo descarribo el tren y le fundo la locomotora. Ahora, el tren de Aragua no estaba aquí en Maracay. Sí, no, es una banda que se creó en Maracay y ahora es transnacional. La hay en Perú, la hay en Colombia. La hay en Colombia. Bueno, pero lo importante es que las bandas criminales han entendido que en Táchira no vamos a permitir violencia de ningún tipo. Y hoy, yo con orgullo lo digo, y lo saben los gobernadores y los demás compatriotas, que el Táchira es un Estado seguro. ¿Hasta dónde vas a llegar? Seguro para la inversión y seguro para la familia. ¿Hasta dónde vas a llegar tú para combatir la violencia? Si no te paran los delincuentes. Vamos a regresar a usted ahora la pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti? En la función pública. En la función pública en general. Bueno, esta es la gran función pública que llevamos como 30 años. Sin duda alguna. ¿No te cansa? No. Cada vez más sabroso el ejercicio del gobierno. ¿Por qué? Porque se responde a la gente y lograr resolver los problemas de la gente da una satisfacción personal muy grande. Creo que el momento más difícil fue el golpe de Estado del año 2002 contra el presidente Hugo Chávez, cuando yo era alcalde de la ciudad de Caracas y tuve que enfrentar la defensa de la revolución bolivariana y junto con Diosado y Aristóbulo fuimos los más buscados durante 48 horas. Luego de ese, creo que es el otro momento complejo. Hay una frase tuya famosa que dice si usted no va, yo sí voy. Así es. Y lo otro fue, el momento más complejo, ya te lo dije, otro de los momentos más complejos fue el año 2019, cuando, bueno, la locura esta de Juan Guaidó, el presidente Iván Duque, el presidente Peñera, se instalaron en el norte de Santander aupando una invasión y gracias a una perfecta coordinación político, militar, social y popular logramos enfrentarla, derrotarla y garantizar, hay que decirlo, que hoy el país esté en paz, en democracia y gobernando en armonía con toda la población. ¿Usted entiende con Diosado? Si no, perfectamente, mi amigo personal, hermano de vida. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Nosotros, con Diosado, yo vi una relación que se amarró así por siempre, desde el golpe de Estado, porque, bueno, estaba José Vicente Arangel del ministro de la Defensa, estaba Diosado el vicepresidente de la República y desde ahí comenzamos a coordinar las acciones y ahí se definieron los rumbos. Los que estábamos con la paz, la democracia, el presidente Nicolás Maduro y los que estaban con la traición. Y los que nos definimos, y los que nos definimos con el comandante Hugo Chávez, seguimos con el presidente Nicolás Maduro, que es a la vez estar con el pueblo. ¿En el chavismo había traidores? Mira, en toda revolución, el comandante Hugo Chávez lo decía, que a la revolución siempre le hace falta el látigo e inclemento de la contrarrevolución. Siempre en todas las revoluciones ha habido traidores. Gracias a Dios nos hemos depurado, nos hemos estabilizado y hoy podemos decir que el presidente Nicolás Maduro tiene el control político, militar, social y popular de este país. ¿Cuál es el más traidor para ti? Hay bastantes, hay bastantes. Yo podría decir que aquellos que se han ido a Estados Unidos, después de haber sido funcionarios públicos, a blasfemar, a vilipendiar y a atacar un gobierno que lo que ha hecho es responderle a las grandes expectativas de un país. Como gobernador o como funcionario público has atropellado a alguien, has tenido que atropellar a alguien para restablecer el orden. Fíjate que no. Y fíjate, es interesante tu pregunta. Yo soy oficial de policía, graduado en una academia de policía y sin embargo, el propio ejercicio de ser oficial de policía me ha enseñado lo que es el equilibrio a la hora de gobernar y el Táchira está estable sin arbitrariedades, el Táchira está estable sin ofensas, el Táchira está estable sin violencia, el Táchira está estable porque cuando uno se apega a la Constitución y al respeto a los derechos humanos, todo lo demás viene fácil. ¿A los cuántos años comenzaste tú con la función de policía? Bueno, bien joven. ¿Cuándo es de quién? ¿Cotiza? No, yo entré a la academia de policía a los 19 años de edad, me gradué a los 23 de oficio. ¿Por qué escogiste esa carrera? Fíjate, yo lo que voy por lo siguiente, porque yo, mi carrera inicial fue entrar a la FOFAC porque mi papá me decía, usted tiene que ser general, al estilo andino. ¿General? Sí. ¿Y ahorita que eres soldado? No, soy general de policía y general de pueblo, que es lo más importante. Entonces, fíjate lo siguiente, entré a la FOFAC, pero yo en verdad no sabía que yo tenía ideas políticas de izquierda, yo no lo sabía. Y cuando estuve en la academia, expresé conceptos y valores que me llevaron a ser dado de baja supuestamente por pertenecer a Bandera Roja. Y yo ni siquiera sabía que era Bandera Roja. ¿Quién te acusó de eso? No, allá en la escuela de cabete. Y yo, de verdad, y yo lo digo 30 años después, yo ni sabía que era Bandera Roja y por Dios no había pertenecido a ningún partido, ni de izquierda ni de derecha. Y en este momento era de Bandera Roja. Bandera Roja ya no existe en ninguna parte. Entonces, bueno, de ahí, salí de ahí, de la FOFAC y vi que la escuela de oficiales de policía era una escuela de verdad que tenía el mismo estilo de carácter militar. Bueno, ingresé allí, me gradué como primero en la promoción y bueno, yo con orgullo digo hoy, soy gobernador y a la vez también soy comisario general de policía porque soy un comisario general de policía activo. Y esa experiencia me ha permitido enfrentar lo que era el estado más violento del país hoy uno de los más estables y de los más tranquilos. Muy bien. O sea que ha actuado más fuerte como gobernador que como comisario policial. Así es, porque hay que combinar la acción política y la acción de la seguridad. ¿Quiénes te perturban en el caso como político? Realmente, en razón a la verdad, este estado está tranquilo, está equilibrado y está en paz por ahora. Bueno, por ejemplo, hace 72 horas se detuvieron dos tipos con C4 y toda la indumentaria para colocar un artefacto explosivo. Dos individuos pertenecientes al partido Primero Justicia. Bueno, eso lo está investigando ya el SEBIN y fueron detectados cerca del terminal de San Cristóbal. ¿Quién sabe con qué idea venían? Pero lo importante es que como hay control político y como hay control militar y policía en el estado de Táchira, todo bandido que en Táchira pretende hacer una acción violenta es detenido antes que la ejecute. Y eso, te repito, lo valora el pueblo de Táchira. ¿Por qué? Porque hay tranquilidad, hay paz y la gente sabe que puede invertir, que puede crecer. Y hay algo bien importante. Yo he establecido una relación perfecta con FEDECAMARA, con Asociación de Ganaderos, con la Iglesia Católica, con los gremios y trabajamos en armonía. Fíjate, por ejemplo, esto, Carlos. Acaba de terminar las festividades del Santo Cristo de la Grisa. que es una, de verdad, creo que es una de las actividades religiosas más importantes de Venezuela. ¿Tú eres católico? Sí, yo soy católico. Una inmensa manifestación de fe. ¿Has pecado? Sí, siempre, claro. ¿Lo has confesado? ¿Has pecado? A veces lo he confesado. Ya no, ya me confesó directamente con Dios. Pero fíjate lo que te iba a decir. Diga. Nosotros, el estado de Táchira, somos un estado netamente católico. Pero yo tengo excelentes relaciones con Monsignor Mario Moronta, con toda la Iglesia Católica, y eso garantizó que ahorita hubiese, terminamos un evento apoteósico, hermosísimo, sin ninguna perturbación, más de 25 puntos de atención integral, más de 250 mil personas. Y ahorita, la semana que viene, vamos a estar en las festividades de la Virgen de Consolación de Tarifa. Y nos estamos preparando para conmemorar los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, armonía, paz, tranquilidad y prosperidad. O sea que tú rezas mucho. Sí rezo, todos los días. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Vamos a rezar eso, te doy la pregunta. Dale. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? No te voy a preguntar por el credo en Dios. El credo y después hablas de tus planes de futuro. Bueno, fíjate, te reafirmo, nosotros somos una población fundamentalmente católica, por supuesto, aunque se respetan todos los credos. y hay armonía, hay armonía con la iglesia cristiana, con la iglesia católica, hay paz, que es lo más importante y hay respeto. Ahora fíjate, Carlos. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está lleno al cielo santificado, o sea, tu nombre. Fíjate, yo nunca había rezado en público, en un programa de televisión. Ahora fíjense, ¿qué viene hacia el Táchira? ¿Qué viene de futuro? Yo le dije al Estado Táchira que Táchira sería uno de los estados más prósperos del occidente del país y quizá de Venezuela y no tengo la duda que así lo va a ser. Nosotros tenemos grandes expectativas con apertura de la frontera gracias a la voluntad política del presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro. ya se están creando comisiones multidisciplinarias para una apertura progresiva y biosegura de la frontera. Eso va a permitir, según los estudios que tenemos, que en los primeros seis meses después de apertura de la frontera se podrán mover en la zona frontera hasta dos mil millones de dólares, se podrán generar hasta tres mil empleos y se van a reactivar más de 537 empresas que tenemos entre San Antonio y Ureña. ¿Eso qué significa? Que se van a abrir hoteles, delíveres, se mueve el transporte, los taxistas, en sí, la economía se va a comenzar a mover. Yo ya presenté al presidente Nicolás Maduro varios proyectos que hay que abordar para la futura apertura de la frontera, entre ellos proyectos de infraestructura vial. Ya el presidente, la vicepresidenta Elisa Rodríguez ordenó al ministro de Transporte Ara Guayán irse al Táchira, ya conversamos y estamos revisando la vialidad para prepararnos a lo que sería el flujo de frontera. Estamos estudiando también la posibilidad de abrir varios peajes que permitan no solamente ejercer controles sino que nos generen recursos para el mantenimiento de las diversas vidas. Y también, como yo le dije al Táchira, estamos trabajando para la inversión en la industrialización del carbón y la fosforita. Ya hemos conversado con los rusos, hemos conversado con los turcos, hemos conversado con diversos empresarios de carácter nacional y estamos haciendo ya los estudios de factibilidad para pasar de la explotación artesanal del carbón a la explotación industrial. Ya antes de un mes estoy abriendo la primera mina industrializada de carbón del Táchira. Se llama la mina La Coqueta ubicada hacia la zona de Capacho y eso es parte de las promesas que yo le dije al Estado Táchira yo le dije al Estado Táchira si me dan la oportunidad de ser su gobernador no solamente que garantizaré la paz la armonía el trabajo sino la prosperidad y eso lo estamos viendo así que en Táchira se perfila realmente hacia ser un Estado próspero un Estado de crecimiento un Estado de desarrollo nosotros hoy somos el segundo Estado productor de leche del país el sexto productor de carne el tercer productor de hortalizas y vamos a ver un impulso fundamental al turismo el turismo va a ser un eje transversal en todo el desarrollo porque el Táchira tiene un inmenso potencial de turismo religioso de turismo de montaña de turismo gastronómico tenemos pueblos hermosísimos como San Pedro del Río como la ruta hacia los páramos como el complejo La Trampa en sí hay una variedad para que el Táchira sea un destino turístico nacional e internacional y eso ya lo estamos trabajando con operadores turísticos de Venezuela y también del Norte Santander y importante señalar yo tengo una excelente relación con el Comité Intergremial del Norte Santander con la Cámara de Comercio Ureña con la Cámara de Comercio de San Antonio con Fede Cámara con la Cámara Hotelera lo cual nos permite crear las condiciones para la futura zona económica binacional porque fíjate Carlos no hablo de una zona económica solamente del Táchira ya estoy hablando de una zona económica que lleve Cúcuta Villa Rosario San Antonio Ureña eso lo ha expresado el presidente Petro en su campaña electoral y nosotros de este lado estamos de acuerdo en que pudiera haber a futuro una zona de intercambio binacional que nos permita que San Antonio del Táchira sea la puerta de entrada para un comercio de más de 300 millones de seres humanos en toda América del Sur y al menos 200 horas cuesta viajar del Táchira a Caracas como te parece bueno fíjate primero hay que señalar que durante la pandemia el Táchira estuvo casi aislado del resto del país hoy tenemos tantos viajes aéreos ok que no logramos aún satisfacer las necesidades que significa que hay una gran movilidad del Táchira para Caracas de Caracas para el Táchira y ahora que venga la apertura de la frontera Táchira va a ser un epicentro de negocio de comercio de turismo y de tranquilidad aquí le digo que se van a nacer más de 800 empresarios de la frontera están afectados al no incluir al Táchira en la zona económica especial no fíjate eso es una cosa solamente de esperar la zona económica especial de San Antonio es algo natural nosotros no necesitamos ser declarados zona económica especial porque la propia dinámica fronteriza va a garantizar que haya un gran movimiento en Táchira que impacte al occidente y que impacte todo el resto del país ¿qué otra cosa puedes decir? no, ya estamos casi también no, lo que quiero decirte primero es que yo estoy bien contento en verdad por ser gobernador del estado Táchira mi estado natal estoy orgulloso por defender la diosincrasia los valores la identidad del pueblo táchirense hay una receptividad muy importante en todo el pueblo táchirense y yo llamo a la empresaría táchirense a los comerciantes táchirense a la gente de a pie que sigamos trabajando como lo hemos apartemos la diferencia de carácter político apartemos la diferencia de enfoque ideológico y vamos a trabajar por otro objetivo economía economía y economía prosperidad prosperidad mejores servicios tranquilidad paz y armonía para todos los táchirense ¿qué pasa si mañana el presidente me gusta ya me dice Bernardo hasta hoy fuiste gobernador 20 de ministro entendido yo soy un soldado de esta revolución deja el Táchire entonces bueno seguramente desde ministro la seguiré ayudando yo siempre he dicho lo siguiente Carlos que mi corazón está partido en dos pedazos la mitad enamor al Táchira porque ahí nací y la otra mitad a Caracas porque aquí me informé bueno sumo esos dos amores y soy de toda Venezuela los amores de un día Alcabalas y peajes en San Cristó tú dices que estás combatiendo los peajes ¿no? no, no o sea estábamos hablando fuera de esto del matraqueo el matraqueo siempre será un dolor de cabeza yo incluso creé una línea anti-matraca y bueno es una lucha permanente siempre hay uno que otro funcionario que se desvía de la función pública pero bueno para eso estamos el gobierno para ejercer la función pública y usted está para que denuncie ¿cuántos presos tienes tú por matraqueo? no, muchísimos ¿sí? no, no tengo yo el poder judicial muchísimos mire funcionarios de todo tipo tenemos notarios notarios registradores policías militares de todo tipo porque bueno es una zona de frontera o sea la frontera del Táchira siempre será una frontera caliente de todos los partidos y toda frontera y toda frontera tiene su compañía hay presos de todos los partidos pero que es lo importante ahora hay un gobierno antes no había hay presos de todos los partidos por matraqueo sí, claro y es más ¿cuál es el más matraqueador? hay, hay fíjate y razonar la verdad hay muchos más presos afectos al gobierno que la oposición ¿qué significa eso? o sea que la corrupción está en el gobierno no, la corrupción está donde esté y hay que combatirla la corrupción no tiene color político el que es corrupto hay que procesarlo y que vaya a la cárcel y si es afecto al gobierno mucho más porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo ¿qué otra cosa puede decirnos ya? decirte que gracias a ti por tu programa y decirle al Táchira que vienen tiempos mejores fe confianza trabajo armonía y prosperidad vuelve la gobernadora la gobernadora bueno esa señora va a volver pero responde ante la justicia porque tiene varias cuentas pendientes por allí en los tribunales del estado Táchira eso lo dice usted gracias eso lo dice los tribunales gracias gracias a usted amiguitor oyente nos veremos aquí el próximo domingo hasta mi hora